Esta es una transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión Buenas noches amigas y amigos, buenas noches compatriotas todos y todas de Venezuela Este mensaje en cadena nacional de radio y televisión va dirigido desde aquí, desde el alma desde aquí, desde este palacio, desde esta casa de gobierno a todos ustedes, venezolanas y venezolanos independientemente de sus preferencias políticas independientemente de su condición social, racial, económica, etc. Va dirigido al alma de la nación, al cuerpo de la nación, es decir, a toda la nación Los saludo a todos y de manera muy especial a todo ese grupo de miles de personas quienes han venido aquí frente al palacio de Miraflores allí en la avenida Sucre, allí se han concentrado desde esta tarde Mi saludo a todos de manera muy especial Cristo, el Redentor, siempre con nosotros Siempre Él en nosotros y nosotros con Él Dijo Cristo a nosotros, sus discípulos Un día El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra Duerma o se levante De noche o de día El grano brota y crece Sin que Él sepa Cómo Esta es Palabra de Dios Palabra de Cristo Es decir Cristo, ese hombre de las cosas menudas Ese hombre de los pequeños números Como alguien Lo calificó, lo llamó Cristo, ese maestro, ese guía Explicaba y nos dice que el reino de Dios Es una siembra Somos unos hombres, unas mujeres Que colocamos granos en la tierra Y que pase lo que pase Sea de día o sea de noche Estemos nosotros allí o no estemos Pues ese grano o esos granos brotarán Y crecerán Y luego se convertirán en árboles Y las aves del cielo Anidarán en sus ramas Hermanas y hermanos Eso es lo que nosotros hemos venido haciendo aquí En estos últimos tiempos Sembrando Sembrando patria Sembrando sueños Sembrando ideas Sembrando corazones Sembrando el alma de la patria nueva Hemos venido Sembrando Patria Y ya hemos comenzado a cosechar patria Esa siembra sin embargo Apenas comienza Y esa siembra comenzó hace varios años Lo que se sembró ayer Ha brotado En las cementeras Y buena cosecha Ha comenzado a llegar Y buena cosecha Continuará Brotando Y llegando A nuestras manos Y a nuestros corazones A nuestro pueblo Parte de esa siembra fue La asamblea nacional constituyente Hace ya casi cinco años Recuerdo Si fue Por allá en agosto De 1999 A pocos días De haberse instalado La asamblea nacional constituyente Elegida por el pueblo Para darle vida Esa era la siembra Originaria Me dirigí a la asamblea nacional Constituyente Y en un discurso Presenté Al país Y a los miembros De aquella magna asamblea soberana Las ideas fundamentales Para la constitución Bolivariana De la nueva república Yo les invito A todos A que veamos Un fragmento De aquel discurso De Hace cuatro años Y diez meses Aquí mismo Cuando se instaló En el palacio federal legislativo La asamblea nacional constituyente Adelante muchachos República bolivariana Y soberana Libre y democrática Pero Verdaderamente democrática Sin engaños Sin farsas Sin discursos Retóricos Huecos Y vacíos Democracia Porque tiene pueblo Porque la democracia Si no tiene pueblo Es igual a un río Sin cauce Un río Sin agua Un mar Seco Sería la democracia Si no tiene un contenido Profundamente social De igualdad De justicia Y de visión humana Esa es la república A la que hago referencia En Mis ideas fundamentales Para la constitución Bolivariana El objetivo Tiene que ir más allá Y por eso Aquí hablamos De la democracia Participativa Y protagónica Como un solo concepto El protagonismo popular Es un concepto Bolivariano Democrático Y eminentemente revolucionario Y se acerca A los mecanismos De una democracia Que hoy no puede ser Lo entendemos Exacta Y absolutamente directa Pero si tiene que ser Protagónica Tenemos que darle al pueblo Diversos mecanismos Como los plebiscitos Los referenda Las asambleas populares Las consultas populares Las iniciativas de leyes Todos esos instrumentos Deben quedar en mi criterio Propongo Legisladores Insertados En la nueva Carta fundamental Para que sea Vinculante La participación Y para que no sea Sencillamente Un participar Por participar Sino Un instrumento De construcción De protagonismo Y de democracia Verdadera De participación Efectiva Vital Para construir Un país Para construir Un rumbo Para construir Un proyecto Democracia Participativa Democracia Vital Creo que dije Hace Cuatro años Y diez meses Fue exactamente El cinco de agosto De mil novecientos Noventa y nueve Año parturiento Año de siembra Como dice nuestro señor El Cristo Redentor Aquí tengo en mis manos Por cierto El documento Presentado aquel día A la asamblea nacional Constituyente Ideas fundamentales Para la constitución Bolivariana De la quinta república Este fue el documento Que aquel día presentamos Después de De años Y años De trabajo Llegábamos A las puertas De la transformación Pacífica De la revolución Democrática Y precisamente aquí En el título cuarto De la democracia Participativa Y protagónica En el capítulo primero Se recoge la figura De los referenda Entre ellas El referéndum Revocatorio Del mandato Yo voy solo a permitirme Una lectura Breve de este capítulo tercero Del título cuarto De la democracia Participativa Y protagónica Que hemos venido Sembrando Y cuya cosecha Ya estamos obteniendo Cuyas primeras cosechas Vean Y oigan ustedes Sobre todo oigan Lo que dice Este capítulo tercero De la revocatoria Del mandato Todos los cargos Y magistraturas De elección popular Tanto nacionales Como regionales Estatales Y locales Imponen Como mandato Al funcionario elegido El cumplimiento De los deberes Y obligaciones A ellos Inherentes Así como del programa Que presentó Al inscribirse Como candidato Otro artículo Más En este otro artículo No numerado Por supuesto Porque esto Era apenas un proyecto Yo hago a la asamblea Constituyente Mis recomendaciones Para Esta figura Del referéndum Revocatorio Oigan Transcurrido O transcurrida La mitad Del periodo Para el cual Fue elegido El funcionario Un número No menor De 10% De los electores Inscritos Repito Un número No menor Del 10% De los electores Inscritos En la correspondiente Circunscripción Electoral Podrá solicitar La convocatoria De un referéndum Para evaluar Su gestión Cuando la mayoría De los sufragantes Hubiera votado Negativamente Se considerará Revocado Su mandato Y se procederá De inmediato A cubrir La falta Absoluta Conforme a lo Dispuesto En esta Constitución Y en las leyes Quería compartir Con ustedes Estas Mis ideas Fundamentales Presentadas Repito A la asamblea Constituyente Apenas ella Comenzaba Sus funciones Hace ya casi Cinco años ¿Por qué Hago estos Comentarios? Porque la figura Del referéndum Revocatorio Ha sido Siembra Nuestra Y me siento Humildemente Como uno De los Sembradores De esa Siembra De esa figura Para darle Forma A un nuevo Modelo Democrático En Venezuela No la vieja Democracia De las élites De aquellos Candidatos Que prometían Villas y Castillos Y luego Eran elegidos Y aquí Llegaban Y luego Que eran Elegidos Olvidaban A un Pueblo Que los Eligió Y hacían El pacto Con el Diablo El pacto Con las Élites Y traicionaban A los Pueblos Por eso Por eso Que siempre He sido Propulsor Y defensor De la figura Del referéndum Revocatorio Como lo dije Entonces lo vuelvo A decir hoy A la mitad Del mandato Una vez Pasada O transcurrida La mitad Del mandato Siempre me ha parecido Que el pueblo Debe juzgar A sus gobernantes Debe someterlos A una evaluación Para ver si En esa mitad Sobre todo En el nuevo periodo De seis años A los tres años Es tiempo Más que suficiente Para que un pueblo Sepa si ese Representante Está cumpliendo O le ha dado La espalda Por eso Hoy Es un día De victoria Porque Como nos ha costado Llegar aquí hoy Hoy es un día De victoria Para Esta constitución Para aquellas ideas Que luego se convirtieron En esta constitución Aprobada por la mayoría De los venezolanos Como nos ha costado Lograr que La oposición política A mi gobierno Entrara por el El redil Por el canal De la democracia De la democracia Como río Como río con agua Decía yo entonces Y lo vuelvo a decir hoy De la democracia Verdadera Participativa A mi me da mucho gusto A mi me da mucho gusto Que los venezolanos Que militan en las filas De los partidos De oposición Política A mi gobierno Estén Haciendo uso De las grandes Ventajas De esta constitución Que hayan venido Haciendo uso De estas grandes Ventajas Y estén practicando Ahora La democracia Participativa Pero decía Cuanto nos costó Traerlos Por este rumbo Golpe de estado 12 de abril Aquí mismo En este espacio Donde estamos ahora mismo Cuantas horas de angustia La muerte rondando Aquí mismo Al frente Cuantos venezolanos Murieron Cuantas familias Quedaron enlutadas Todos quedamos enlutados Cuanta sangre corrió Por estas inmediaciones De Caracas Y más allá Cuanta persecución Cuanto terror Le sembraron A los venezolanos Diciéndole Que no Que no podíamos Esperar más Que Era imposible La consulta A un referendo Un revocatorio Que Chávez El tirano Gobernaba Todas las instituciones Y no iba a permitirlo Cuanto ha costado Cuanto dolor Costó Luego el sabotaje terrorista De diciembre y enero 2002-2003 El sabotaje petrolero De nuevo la muerte Rondando y acechando Los graves daños Económicos Sociales Graves daños A la familia Venezolana Sobre todo A los más pobres A las clases medias A los pequeños Y medianos empresarios Cuanta resistencia Tuvimos Y hemos tenido Los venezolanos De buena voluntad Ante La ofensiva Irracional De sectores De la oposición Política A mi gobierno Luego El guarimbaso Como lo llamaron Algunos Muerte de nuevo Terror Ofensiva Y terrorismo Mediático Campañas Internacionales Contra Venezuela Por eso Hoy Nosotros de verdad Tenemos razones Para decir Que En el ambiente En el horizonte De Venezuela Se respira Una gran victoria Popular Se ha impuesto La voluntad De las mayorías Aquí No habrá Dictadura Aquí No habrá Guerra civil Aquí no habrá Intervención Internacional Aquí no habrá Guarimba Ni guarimbo Ni nada Aquí Está abierto El camino De la democracia Nueva La democracia Participativa La democracia Protagónica Vean ustedes Y esto es bueno Que lo reflexionen Los dirigentes De la oposición Con Apón El golpe Pero si ustedes Que si era El reforje Algunos acciones Y se terminen De dar cuenta Fundidos Hugo Chávez No es el tirano Que algunos dicen Que es Que aquí en verdad Funcionan las instituciones Cuanto Atropello Contra las instituciones Cuanto atropello Contra el Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral Generalmente Sometido a una presión Bestial Aquí Internamente Y a nivel Internacional Hoy Después de Horas y horas De De revisar Y de contabilizar Ha hablado Habló el árbitro Bienvenida La voz del árbitro Estábamos a la espera Hoy hemos visto Al rector Jorge Rodríguez Presidente De la Junta Electoral Nacional Dar Algunos datos O algunos números Ya definitivos Nueve diputados De la oposición Van A ser Sometidos A referéndum Revocatorio Es una victoria Participativa Y en torno Al Pretendido Referéndum Revocatorio Presidencial El Consejo Nacional Electoral Ha emitido Lo que el rector Rodríguez Llamó Unas cifras Preliminares Y Una Así dijo Una clara Tendencia Difícil De que se revierta Son números Son tendencias Y son porcentajes Que debemos Evaluar Hablando de números Y aquí Teniendo A mi flanco La figura De mi general Bolívar Aquel que dijo Del Mariscal Sucre Allá A mi frente El Mariscal Sucre Es la mejor Cabeza O la cabeza Más organizada Que tiene el ejército De la Gran Colombia Hablando de Sucre Y hablando de Bolívar Yo Voy a recordar hoy Aquella frase De Bolívar El 15 de febrero De 1819 Porque recoge Mucho Esta siembra Porque recoge Mucho Estos sentimientos De patria De construcción De un sueño El sueño Bolivariano De una patria Verdadera Aquella frase De mi general Bolívar Dichoso el ciudadano Que bajo el escudo De las armas De su mando Convoca a la soberanía nacional Para que ejerza Su voluntad Absoluta El mariscal El mariscal Sucre Mariscal de Ayacucho Venezolano Infinito Soldado Republicano Soldado Bolivariano Como ya les dije En opinión De Bolívar La cabeza Más organizada Que tiene el ejército Libertador El ejército De la gran Colombia No Bueno Volviendo Estaba Pero No se puede presidir Lo dije No lo presioné Respir De la oposición Política A mi gobierno A estas alturas Por se Llevaban Convocar Un Revocatorio Vamos En primer lugar Yo siempre Creí Y he creído Que no era para Nada imposible Para ningún sector político Recoger 20% De las firmas Que señala la constitución Como mínimo Para Convocar al referéndum Revocatorio Y es que no podía Instalarse Una figura De referéndum Revocatorio Imposible Incluso Como lo leí En el libro De las ideas Fundamentales Presentadas Hace 5 años A la asamblea Constituyente Mi criterio Original Es que se Estableciera Un 10% La asamblea Constituyente Sabiamente Consideró Que 10% Era muy poco Pero era Mi criterio Original Para hacer posible El referéndum Porque es que a mi me parece Tan positivo Que a la mitad Del periodo El gobernante Sea evaluado Por su pueblo Por quienes lo eligieron Y que sea el pueblo El soberano El que decida Si debe continuar Y terminar su mandato O no Debe continuar Eso es Devolverle al pueblo La soberanía Que le había robado La cuarta república Es principio fundamental Es semilla fundamental De la nueva democracia Participativa y protagónica Bueno pues bien He allí La declaración Del Consejo Nacional Electoral Es a estas alturas Y así lo digo A todo el país Y especialmente A quienes me siguen Una gran masa De venezolanas Una gran masa De venezolanos A ustedes A ustedes A ustedes Quienes me siguen Estaba mirando aquí La espada De Bolívar Y En alguna ocasión Simón Bolívar dijo Solo tengo Para mi pueblo Un corazón Para amarlos Y una espada Para defenderlos Tomo la expresión De Bolívar Para ratificar El infinito amor Y la infinita Voluntad Que tengo De defender Con esta Mi espada Con esta Mi mente Y con esta Mi alma Los intereses Del sagrado Pueblo Venezolano Ahora Yo a estas alturas Después de haber evaluado Los números Que me llegan Por vías De los partidos Políticos Que me apoyan Por vías Del gobierno Que presido Y ahora Por vía oficial Del Consejo Nacional Electoral Pues Estoy casi seguro Que es Prácticamente imposible Que la tendencia Se revierta Es decir Creo Que vamos A referéndum Revocatorio Y eso No debe Llenarnos Sino de un Sentimiento Profundo De victoria Nacional Vamos a probar La figura Una de las figuras Fundamentales De la democracia Participativa De la democracia Protagónica Ahora He visto Por allí A sectores De la oposición Cantando Victoria He oído Y he visto A sectores De la oposición Diciendo Que me han derrotado Debo decirles A ustedes Compatriotas Que militan En fuerzas De la oposición Debo decirles A ustedes Venezolanas Y venezolanos Que me siguen Que aquí En mi alma Que aquí En mi mente Que aquí En mi espíritu No tengo Ni la más Mínima Pizca De una derrota Yo aún No he jugado Ahora es cuando Comienza el juego No se equivoquen Ustedes Señores de la oposición Han venido Jugando Ustedes Casi solos Solo han cumplido Y eso Nos contenta Mucho Que se hayan Olvidado Ojalá Que para siempre De golpes De estado De sabotajes Terroristas De lanzar Bombas A embajadas De guarimbas De secuestrar Venezolanas Y venezolanos De importar Paramilitares Ojalá Que se olviden De eso Para siempre Y Se vengan De verdad Con fe Y optimismo Por el camino De la democracia De esta nueva Democracia Pero No es muy bueno Cantar victoria Antes de tiempo Saben No les vaya a pasar Aquello que yo Recordaba hace unos días Allá mismo En la academia Militar Cuando alguien Me preguntaba Presidente Que lo han derrotado Presidente Que ya usted Está liquidado Y yo le preguntaba Al periodista Pero quien Ha dicho eso Bueno La oposición Dice que usted Está liquidado Ya Yo le doy Un buen consejo A Los dirigentes De oposición Que andan Cantando victoria Y les voy a recordar La anécdota Del rey Pirro Era un rey Y un ejército Muy poderoso Y se propuso Conquistar una comarca Y lanzó Su caballería El rey ¿Qué es lo que más El rey El rey Podía Más Gracias. Gracias. Y sus espadas y sus hombres contra la comarca y al final conquistaron la ciudad, la ciudad capital de aquella comarca, pero les costó mucho. Perdieron casi toda la caballería, llegaron muy disminuidos, muy desgastados, pero tomaron la ciudad. En la noche el rey Pirro convoca a su general y su estado mayor y brindan por la victoria. Y el rey se levanta y dice, brindo por la victoria. Y un general, jefe de su estado mayor, le dice, sí, su majestad, brindamos por la victoria, pero con otra victoria como esta estamos perdidos. Es una buena reflexión para los que andan cantando victoria. El juego apenas comienza. Nosotros estamos listos para ir al referéndum revocatorio presidencial. De todos modos, aún el Consejo Nacional Electoral debe darnos, y esperamos que sea lo más pronto posible, las cifras definitivas y anunciar al país y luego fijar la fecha y fijar las condiciones. Vamos, cuando el Consejo Nacional lo ordene, nosotros estamos listos para, como un solo hombre, ahora sí comenzar la verdadera batalla del revocatorio presidencial. Y hablando de eso, de batallas y de soldados y de guerreros y de pueblos, aquí está, como siempre está con nosotros, mi general Zamora, el general del pueblo soberano. Un buen maestro que siempre ha tenido, el general Jacinto Pérez Arcai, escribió este libro hace años. Este fue un libro de texto de nosotros allá en la Academia Militar. La Guerra Federal, péndulo histórico bolivariano. La guerra federal a cuya cabeza o cuyo líder fundamental fue mi general Ezequiel Zamora. Bueno, la guerra federal, Zamora fue un gran estratega. Zamora enganchó a las fuerzas adversarias y se las llevó hasta las sabanas de Barinas. Y en una ocasión, cuando no pudo sostener la ciudad de Barinas, comenzó a replegarse y dejó que las fuerzas adversarias ocuparan la capital de aquella provincia de Barinas. Eso fue por allá en diciembre de 1859 y perdonen la distancia, como decimos en el llano. Zamora se va replegando, se va replegando y la oligarquía conservadora, el ejército de la oligarquía, bueno, toma Barinas y avanza. Y la oligarquía conservadora dice, derrotamos a Zamora, se está retirando. Solo que Zamora, muy inteligentemente, había preparado posiciones retrógradas y condujo un modelo de operación retardatriz. Y lo fue atrayendo, y lo fue atrayendo, y lo fue atrayendo hasta las sabanas de Santa Inés, hasta el trapiche de Santa Inés, hasta la selva de Santa Inés, allá a ese bonito pueblo, en la ribera derecha del río Santo Domingo, muy cerca de donde este río le cae, al inmenso río Apure. Y fue allí entonces, después de haberlos atraído y canalizado hacia Santa Inés, donde Ezequiel Zamora lanzó el contraataque y fulminó a las tropas de la oligarquía conservadora. Y fue cuando ocurrió la célebre batalla de Santa Inés, modelo de cómo una fuerza adversaria es conducida, es llevada, se le niega el avance por otras direcciones y es conducida hasta una posición donde se va a dar la batalla definitiva. Dicen que ese gran poeta barinés también, paisano nuestro, Alberto Arbelo Torrealba, se inspiró en Zamora, se inspiró en Santa Inés cuando escribió la gran obra, una de sus grandes obras, Florentino y el Diablo. En este libro estuve revisando ayer, Florentino y el Diablo, y yo no sé por qué se me parece tanto la situación que estamos viviendo, claro que no en la guerra militar afortunadamente, sino en la guerra política, se me parece tanto a la campaña de Santa Inés, tanto se me parece que hoy anuncio a los venezolanos que me convierto en el comandante de la campaña de Santa Inés, a partir de hoy hasta el día del referéndum revocatorio. La campaña de Santa Inés, hacia allá vamos, porque tiene para mí un gran parecido esto de la acción retrógrada de ir canalizando a la fuerza adversaria para la batalla definitiva. La batalla será el referéndum revocatorio. Entonces dicen que fue allí donde se inspiró el gran Alberto Arbelo Torrealba para escribir Florentino y el Diablo. Yo recomiendo a ustedes leer esta maravilla de obra, Florentino y el Diablo, que comienza con el reto, es un reto. El Diablo reta a Florentino y comienza así la copla. El coplero Florentino, por el ancho terraplén, caminos del desamparo, desanda a golpe de seis. Eran como las seis de la tarde, iba el Catire Florentino desandando los caminos de la sabana. Y bueno, sigue la copla y sigue la copla y entonces de repente, ya oscureciendo, el Catire Florentino siente que viene un jinete detrás de él. El jinete le pasa por un lado. Oigan lo que dice la leyenda. Soplo de quema el suspiro, paso llano el palafrén. Mirada y rumbo el coplero pone para su caney. Cuando con trote sombrío, oye un jinete tras él. Negra se le ve la manta. Negro el caballo también. Bajo el negro pelueguama, la cara no se le ve. Pasa cantando una copla sin la mirada volver. Oigan entonces lo que el Diablo, que pasó, sombrero negro, manta negra y caballo negro y debajo del sombrero negro no se le veía la cara. Y le canta a Florentino el reto. Le lanza un reto y le dice, amigo por si se atreve, aguárdeme en Santa Inés, que yo lo voy a buscar para cantar con usted. El Catire Florentino se queda sintiendo la fuerza del espanto. El diablo que lo está retando. Lo está retando para Santa Inés. Pero luego el Catire se recupera. Se hace la señal de la cruz. Cuenta la leyenda. Y antes de que el coplero negro, el diablo, se aleje, le responde con su voz de coplero. Y le dice, sabana, sabana, tierra, que hace sudar y querer, parada con tanto rumbo, con agua y muerta de sed, una con mi alma en la sola, una con Dios en la fe, sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder. Como hoy me paro yo a responder aquí, en este despacho, a los que me han retado, pues, a Santa Inés. Dijo el coplero, lo que yo le digo a quienes me retan. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley. Y como canté con todos, tengo que cantar con él. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley. Y como siete elecciones he ganado, una octava les ganaré. Allá, en las sabanas de Santa Inés. Porque ciertamente, las fuerzas de la oposición, no me refiero a los venezolanos que militan en la oposición, sino esas élites de la oposición conspiradora, esa oposición política, esa oposición que incursionó por el golpismo, por el terrorismo, bueno, por el paramilitarismo más recientemente, bueno, tiene mucho de ese diablo. Ese diablo que lanza un reto, yo lo acepto. Yo lo acepto. Y como yo además sé, y esto deben saberlo todos los venezolanos de buena voluntad, no solo quienes me siguen, sino todos los venezolanos con cuatro dedos de frente, que esta batalla va mucho más allá de Venezuela, que la administración de los Estados Unidos está detrás de estos dirigentes de oposición, y que el señor George W. Bush, sombrero negro, caballo negro y bandera negra, es el verdadero instigador, el verdadero instigador, el verdadero planificador e impulsor de todos estos movimientos que han arremetido contra nosotros, pues le digo que yo acepto el reto, a nombre de la dignidad del pueblo venezolano. Y estoy contento, estoy muy contento de que en vez de golpes, en vez de estar planificando invasiones, en vez de estar planificando incursiones paramilitares, que la oposición hoy esté reunida para planificar el referéndum revocatorio, eso me parece una buena señal dentro de este camino democrático. Lo único es que, lamentablemente, no hubiésemos querido que esto ocurriese, pero han vuelto a surgir muertos firmantes, que se levantan de las tumbas, van y reparan y se vuelven a acostar en sus tumbas. Varios miles han surgido ya, han vuelto a aparecer laboratorios de clonación de cédulas, intentos de fraude. Claro que se me ha informado, se me ha informado y lo creo, que esa cantidad de muertos firmantes y de cédulas clonadas no permite impactar la tendencia que apunta hacia un resultado favorable al referéndum revocatorio. Entonces creo que no se puede estar alargando más esto. Sencillamente, recogieron la firma, bueno, asumámoslo y vamos pues al referéndum revocatorio. De todos modos hay que recordarle, aquí al lado de mi general Zamora, el estratega de Santa Inés, a la oposición, solo recordarles lo siguiente. La diferencia va a ser mínima. Creo que no van a llegar ni al 21% de las firmas. A lo mejor llegarán al 20,5, al 20,6%. ¿Dónde están, caballeros andantes de la oposición, esos 8 millones de firmas que ustedes ofrecieron? ¿Dónde están esas 5 millones de firmas que luego habían prometido recoger? Y vaya que tuvieron oportunidad. ¿Siguen ustedes diciendo que son la mayoría? ¿Han demostrado que son la minoría, caballeros de la oposición? Tienen un año en esta campaña, sobre todo en los últimos 6 meses. Y vaya con qué ventaja, casi todos los grandes canales de televisión privados, casi todos los grandes diarios nacionales privados, casi todas las emisoras de radio privadas, apoyando el llamado al referéndum revocatorio. Apoyándolo sin ningún límite. Durante casi un año, y sobre todo en los últimos 6 meses. Les dieron 4 días para recoger firmas, y 3 más son 7. Y apenas llegan al 20,6%. ¿Con eso me van a ganar? ¿Con eso me van a sacar de aquí? Solo quiero recordarles que gané las elecciones hace 3 años con 3 millones y 700 mil firmas y más. Y eso no ha mermado para nosotros, sino que se ha fortalecido. Solo quiero recordarles eso. Y por mí votaron 3 millones 750 mil personas en un día, no en 7 días. Y no con una campaña de un año, ni tampoco con el ventajismo de los medios privados. Solo recuerden eso. Porque dentro de unos 2 meses aproximadamente, nos vemos en Santa Inés. Allá nos vemos en Santa Inés a dar esta batalla por el futuro de Venezuela. Quiero saludarlos a todos ustedes que están allá afuera, compatriotas. Sé que me están viendo y me están oyendo allá al frente de Palacio. Cuántas manos, cuántos brazos, cuánto amor. Sé que tienen ahí horas cantando. Sé que están tremolando las banderas de la dignidad de la patria. Sé que tienen el corazón lleno de esperanza. Sé que están preocupados muchos de ustedes. Pudieran estar llenos de angustias algunos por las campañas mediáticas o por la falta de información. Bueno, quise hablar con ustedes, sobre todo con ustedes. Ustedes, mi pueblo. Ese pueblo al que amo. Ese pueblo al que le pertenezco. Ese pueblo, ustedes, venezolanas y venezolanos, con quienes eché mi suerte a andar, como dijo Martí de los pobres de la tierra. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte a echar. Con el pueblo venezolano eché mi suerte para siempre. Con ustedes estaré siempre. Los invito a esta nueva batalla. Bolívar lo dijo muy claro. Yo siempre lo he tenido aquí en mi conciencia. Voy a leerlo. En 1826 dijo Bolívar de nosotros, su pueblo. Ustedes me están viendo allá afuera. Levanten las manos y me ven y me oyen allá frente al palacio. Yo también los estoy viendo. Un beso y mi corazón para ustedes. Y un abrazo. Y este, y este, este Hugo que les pertenece a ustedes. En cuerpo, alma, vida y corazón. Oigan bien, lo que Bolívar pensaba de nosotros, su pueblo, que es lo que yo pienso de ustedes, mi pueblo. Y de la democracia popular. Que hoy sí canta victoria. Que hoy sí se fortalece. No es la victoria de la oposición lo que tiene que celebrar nadie. ¿No nos han derrotado? Yo creo que la oposición más bien tiene que celebrar que han derrotado. Ellos han derrotado, no a Chávez. Han derrotado. Han derrotado las bajas pasiones. Y ojalá para siempre. Señores de la oposición. Han derrotado los caminos del golpismo. Han derrotado, bueno, las ambiciones. Han derrotado los caminos del terrorismo. Y se han venido por el camino de la democracia. Bienvenidos. Contamos con ustedes, ¿saben? Y se los digo con toda sinceridad. Para que construyamos la patria de nuestros hijos, los de ustedes. Y los de nosotros que son los hijos de esta patria. Esta patria es de todos nosotros. Ni es de ustedes nada más. Ni es de nosotros nada más. Ojalá que este evento de hoy, este día histórico. Ojalá que sirva para fortalecer ese sentimiento de unidad. Unidad en la diversidad. Unidad respetándonos unos a otros. Quiero ponerme al frente y dando el ejemplo. Y yo llamo a los sectores de la oposición. Bueno, a que vayamos a un referéndum revocatorio. Yo, como ya estoy seguro que vamos a ir a un referéndum revocatorio. Voy a adelantar de una buena vez lo siguiente. Y le pido a la oposición que haga lo mismo. Nosotros vamos a respetar los resultados del referéndum revocatorio. Vamos a respetar lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Vamos a respetar las normas que imponga el Consejo Nacional Electoral. Invito a los compatriotas de la oposición política a mi gobierno a que digan lo mismo y a que hagan lo mismo. Y a que a partir de hoy se convenzan definitivamente de que Chávez no es el dictador que domina el Consejo Nacional Electoral. Que ellos no son marionetas al servicio del tirano Chávez. Que están allí cumpliendo un trabajo. Que los respetemos a todos los cinco rectores. Y que ellos se respeten a sí mismos. Y que respeten ellos a su propia institución. Y a todos los que allí funcionan o trabajan a nivel nacional y a niveles regionales. Que respetemos al Tribunal Supremo de Justicia y a las decisiones que toma. Que respetemos al Poder Ciudadano. Que respetemos al Poder Legislativo y a las leyes. Que respetemos al Poder Ejecutivo. Que nos respetemos todos. Solo así podremos continuar construyéndonos en paz y en democracia. Pero yo les voy a leer a todos ustedes esto que Bolívar pensaba y decía sobre nosotros, su pueblo. Y la democracia. Leo. Nada es tan conforme con las doctrinas populares como consultar la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los estados. Las leyes fundamentales y el Magistrado Supremo. Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción. Oigan bien. Oigan bien. Todos los particulares están sujetos al error o a la seducción. Pero no así el pueblo que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De este modo, su juicio, el del pueblo, es puro. Su voluntad fuerte. Y por consiguiente nadie puede corromperlo. Ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas irrefutables del tino del pueblo en las grandes resoluciones. Y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios. Eso lo dijo el padre libertador por allá en Lima en el año 1826. Y yo lo repito hoy. Vamos pues a Santa Inés. Hoy comienza la campaña de Santa Inés. Con mi general Zamora. Con mi general Bolívar. Con mi general Sucre. Al frente. Ellos comandan esta batalla. Ustedes, el pueblo venezolano. Va a demostrar una vez más. De lo que es capaz el pueblo libertador de Sudamérica. Para derrotar a una oligarquía que pretende adueñarse de nuevo de la patria de todos. De la patria de Bolívar. Y este gobierno y este, su humilde servidor, con una espada y un corazón dispuesto a amarlos y a defenderlos. Y siempre unidos. Voy a concluir este mensaje en cadena nacional de radio y televisión. Este día histórico de un triunfo de todos. De un triunfo de un pueblo que ha impuesto su voluntad. Del triunfo de una constitución que ha impuesto su designio. Del triunfo de Dios que nos señala el camino. De la siembra de una nueva patria. Voy a terminar convocando a mi pueblo para esta nueva batalla. La campaña de Santa Inés. Voy a terminar pidiéndole a la oposición que vayamos a la batalla. Pues sí. Respetando las reglas. Respetando las normas. Respetándonos unos a otros. Voy a pedirle a todos los sectores del país. A los sectores religiosos. A los sectores económicos. A los sectores militares. Civiles. La sociedad civil. El pueblo en general. Los campesinos. Los indígenas. Los dirigentes de los medios de comunicación social. Privados y públicos. A todos. Que pongamos la mente y el corazón. Y la buena voluntad. No es mucho pedir. Todos debemos tenerla. Para aportar nuestro granito de arena. En aras de un proceso transparente. Limpio. Y dentro de unos dos meses. Más o menos. Nos veremos pues. En esa batalla de Santa Inés. Batalla limpia. Batalla pacífica. Batalla democrática. El pueblo venezolano. Está en batalla de nuevo. Y yo los llamo pues. Como dijo. Mi general Córdoba. Al lado de Sucre. Allá en Ayacucho. Hace 190 años. Adelante. A paso. De vencedores. Amigas y amigos. Es solo. Una nueva batalla. Y que lo que nos espera. Es. Una nueva. Victoria. Un abrazo. Y muy buenas noches para todos. Y para todas. Unido. Jamás será vencido. Unido. Unido. Jamás será vencido. El pueblo. Unido. Abans será vencido. El pueblo. Unido. Abans será vencido. El pueblo. Unido. Abans será vencido. El pueblo. Unido. ¡Aplausos! 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 Y así concluye esta transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.